El IES de Costa Teguise celebra su segunda edición de la miniferia de matemáticas bajo el título Apañada de la Ciencia. 428 alumnos son los que han realizado durante varias semanas las distintas piezas como estas. Un total de 28 talleres repartidos por el Centro Educativo, todas relacionadas con los números. Además, a esta miniferia ha sido invitado el doctor matemático Eduardo Saenz. Ha visto durante toda la mañana de hoy los diferentes talleres y en el que también respondían las dudas de los alumnos. Para empezar, lo que más me ha sorprendido es la implicación de los alumnos y los profesores con esta maravilla que veo que está cuidado al detalle por las paredes, el plan de actividades que tienen de talleres, de charlas incluso. Me sorprende, por un lado, esa implicación, y luego me ha dejado bastante sorprendido la entrada, la decoración que tienen en la entrada, un triángulo de Sierpinski formado por latas de refrescos, digamos. Y de verdad me ha sorprendido mucho toda la decoración que tienen, el concurso de fotografías matemáticas también me parece estupendo, como las fotos me parecen preciosas. Los alumnos del centro han sido sus propios monitores, han elaborado piezas originales como esta. Aparte de conocimientos sobre física, nos enseñaron unos cuantos experimentos sobre la conservación de la materia, luego fuimos al laboratorio a hacer unas cuantas pruebas. Pues a mí me ha tocado visitar el taller de biología, que prácticamente es para ver lo que contiene en cada alimento, o sea, podemos averiguar con un solo producto si tienen almidón, lípidos, proteínas, todo ese tipo de cosas. Hacemos todo relacionado con la ciencia, yo por ejemplo, a mí me han dado física y química, y pues hacemos todo lo relacionado con las matemáticas. Pero si le preguntamos a más de uno si le gustan las matemáticas... No, a mí sí, yo no soy de letras, a mi lengua no me gusta. Yo prefiero letras, sinceramente, yo letras. Yo matemáticas, no. Sí, me gustan, ahora ya no tanto, pero sí, me parece interesante el tema. A la miniferia de ciencias también han sido invitados las autoridades, entre los que se encontraba el alcalde de Teguise, Osvaldo Betancor, y el concejal de Educación de Teguise, Javier Díaz, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!